Tanto en el campo como en la ciudad podemos encontrar distintas especies de páridos. Y tal vez sea el carbonero común el más representativo de todos. Su nombre científico es Parus Mayor, porque es el más grande de todos. Curioso es que en algunas partes le llaman pájaro pataquero, porque cuando canta buscando hembra es el tiempo de poner las patatas. Pero hay otras muchas especies de páridos, y quizás el más representativo sea el herrerillo común. Es este un pajarillo realmente bonito y delicado. Hace años había gente que tenía los páridos y sobre todo herrerillos como mascota, y se quejaban de manera jocosa y feliz que sacaban tiras del empapelado de las paredes. También les hace mucha gracia que son capaces de desprender el precinto de las botellas de leche para poder beber su nata. A pesar de tener aspecto de insectívoros, lo que más le gusta son las semillas. Y aunque aquí pudiera parecer que se comen los perotes, o sea, la fruta, lo que en realidad busca son las semillas que han dejado al descubierto los pájaros frugívoros. Si vemos este nido, enseguida comprenderemos que es de otro párido. Es de verdad un pájaro gracioso, raro e inimaginable. Encontrar su nido y observar su evolución es una de las cosas más maravillosas que te puede pasar en la vida. Pero para nido imposible y espectacular, el del pájaro moscón, el remiz pendulino. Hace falta mucho tiempo y conocimientos para elaborar semejante nido. Fijaos si le lleva tiempo que este nido está compuesto de dos tipos de materiales. De modo que cuando empezó a hacerlo, todavía los chopos no habían soltado su clásico algodón. Así que empezó a hacerlo con fibras de otros materiales. No hace falta discurrir mucho para comprender por qué a este pájaro le llaman pendulinos. ¡Su trabajo es fabuloso! Invierte gran cantidad de tiempo, de trabajo y de esfuerzo en asegurar súper bien su nido. Tranquilo que no se caerá, ¿no? Este sería ya un nido acabado. Y este también. Como empezó a hacer el nido cuando el álamo no tenía hojas, ahora le ha crecido una justo en la entrada y todo el trabajo echado a perder. Todos los párinos son espectaculares, pero el herrerillo capuchino se pasa de largo. Pero hay que ver qué pájaro tan guapo. Realmente son difíciles y raros de encontrar. De modo que si ves uno, ¡aprovéchalo! Ahora os quería presentar a uno de los pájaros más raros del mundo. Y este, como no, tenía que ser otro parido. El bigotudo. El bigotudo es maravilloso, aunque su hembra es un poco más apagada. Es espectacular si nos damos cuenta que los bigotes están separados de la cabeza. No es un simple dibujo. Quedan dos tipos más de carboneros, pero no dispongo imágenes en este momento. Así que he bajado estas dos fotos gratuitas de la red para que veáis al carbonero garrapinos y al carbonero palustre. Este es un vídeo hecho para Pabli124, al cual se lo dedico.